y lo prometido es deuda y vamos con nuestro concurso FECILUS para entradas dobles a donde usted quiera ir que es en las Condes o Cerrillo, recuerde que solo en las Condes hasta el 15 de marzo están y en Cerrillo es un poquito más, así que atento ahí a la programación que tienen y vamos a ir a nuestra tómbola digital, lo voy a decir, me dijeron que se me había caído el carnet pero es ruleta, yo le digo tómbola, ya no sé si ahí el director sabe lo que es una tómbola pero es parecido a la ruleta, así que quién podrá ser el ganador, no sabemos pero mucha gente participó, ahí estuve mirando las redes sociales y mucha participación y interés en poder adquirir estas entradas que nos facilitó la organización de FECILUS le mando un saludo a Lima quien es su coordinador, quien trajo este hermoso juego de luces finas para poder conocer la cultura, así que vamos ahí, vamos a ver quién es el ganador, señor director uno, dos, tres, lo vamos a hacer varias veces porque tenemos seis packs ahí de entrada ahora sí, vamos, uno, dos, tres que gire, que gire, que gire, oye, algo le pasa a nuestro, ahí chico, ruleta y ahí tenemos a la primera ganadora, Paula Neis Lascano con su primera entrada doble Paula Anais Lascano ahí la producción se va a estar comunicando contigo oh, si no, tú también te puedes comunicarse que nos estás viendo en vivo y en directo vamos a la segunda entrada doble Lore de, ah, tiare o negatif uy, estuvo cerquita la otra chica ya, vamos con la otra la tercera entrada doble recuerde bien los horarios de revisar la cartelera y los accesos tienen que ya comunicarse con nosotros para poder tomar sus datos el tercer ganador Jaime 777 vamos a la cuarta entrada doble sería una vergüenza ahí, blanco, cos ahí, muy bien vamos a la quinta entrada doble ahí, celada con Z y ya la última entrada doble que tenemos para Fez y Luz vamos a ver carto punto Abigail y ahí se fueron las seis entradas dobles de nuestro concurso Fez y Luz que nos acompañó durante este mes de marzo y donde usted podrá disfrutar de todo el arte chino y el juego de luces, su gastronomía muy entretenido para ir en pareja solo también o en familia y podrán revisar también los horarios de los shows a través de la cartelera vamos a tomar contacto con ustedes para que nos entreguen su información y su carnet de identidad para poder darles acceso a las entradas ya estamos finalizando este maravilloso día viernes con un sol radiante y con toda la energía recuerde que vamos a estar el próximo lunes acá en el mismo canal canal 99 BTR y a través de toda nuestra programación online les quiero dar las gracias soy Francisca Becerra y feliz de acompañarlos aquí en el matinal tener contigo el matinal que te bendice